Hola, buenas Hoy voy a hacer rabo de toro Le he echado como 3 cucharaditas de aceite Mala grasa que suelte el rabo En este aceite quiero hacer el sofrito Y ya de aquí lo paso a una cacerola Le he echado un poquito de sal pimienta He comprado 2 rabos He comprado 2 rabos Que pesa cada uno cerca de un kilo Por eso En una cocción Tiene lo menos 3 horas de cocción Y ya que me pongo Y hago bastante Bueno, voy a hacer un rebillo Bueno, voy a cocir esto solo Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Mientras que esto se va haciendo voy a ir pelando los tomates, las zanahorias y todo Bueno Aquí tengo solamente el rabo de toro solo Lo he cambiado de aquí a aquí De momento no lleva nada Un vaso de vino blanco Normalito Por lo menos hay un cuarto de litro o un poco más Más o menos Dos vasos de agua Ya le he hecho uno Ahora le he hecho el otro Si en un caso Se quedase esto un poco seco Le echaría otro vaso más de agua Vino ya suficiente con el que lleva Tampoco interesa que coja tanto sabor a vino Con un vaso ya debería valer Que veo que esto se queda un poco seco Le echaría otro vaso un poquito más de agua Pero eso de aquí un par de horas Ya veremos a ver cómo va A ver la dureza Un poquito de jamón Un trocito de jamón Esto en vez de echarle a becren Y echarle Historia Pues le echo un poquito de jamón Siempre le pegará Los retocos de sal y pimienta Laburé Le echo un par de hojitas Y de momento lo tapo Que vaya cociéndose El sufrito se lo echaré más tarde Porque si yo he hecho el sufrito ahora aquí Se deshace todo Se pierde el sufrito Y yo quiero encontrarme los trocitos No le voy a pasar ni la batidora Bueno La verdura que le voy a echar Será pimiento verde Ajos Un par de cebollas Un par de tomates Pimiento rojo congelado No tenía fresco congelado Y dos guindillitas pequeñas Las veis aquí Y perejil Ahora voy a machacar Una cabeza de ajo Con el perejil Y la zanahoria lo dejaré No lo voy a sofreír La zanahoria lo echaré en crudo A última hora Para que se mantenga entera Voy a ir machacando los ajos Bueno Esto se va cociendo poco a poco Y aquí tengo el ajo y el perejil Con dos guindillitas Estos detalles le da un toque especial al plato Porque el truco de la cocina Es darle el toque Si no le damos el toque Echaré solo la mitad ahora Solo echaré la mitad Más o menos Y la otra mitad la reservo para más tarde Esto para que vaya cogiendo ya sabores Vale De momento lo voy dejando Bueno, el sufrito ya está hecho Le echaré una cucharadita de pimentón dulce Solo una cucharadita, eh De café No quiero que coja mucho sabor a pimentón Bueno, ahora ya Ya he llevado Aproximadamente he llevado una hora y media, eh Ahora he hecho todo el sufrito Si yo no fuese echado el sufrito Antes El sufrito se fuera perdido El sufrito ya se fuera perdido Y yo no quiero perder el sufrito Yo quiero encontrármelo Y la zanahoria Toda En crudo Lo pondré para abajo para que se... Y Ricardo como estamos Tiene salsita, eh Tampoco la quiero lleno de salsa, eh No lo quiero lleno de salsa Quiero la salsita justa Para que se concentre el sabor Y aquí tengo el vino, el ajo Que falta ya el resto Ahora solamente queda Probadlo de sal luego Bueno, esto ya le queda media horita o por ahí, eh Más o menos Y voy a echar un poquito de azafrán Opcional, eh Esto para darle un poquito de... De colorcito Para que no sea tan negro Y he notado que le falta sal Pues lo corrijo No hay problema Siempre ir de abajo para arriba, ¿sabes? Ir de abajo para arriba Porque de arriba para abajo cuesta más Media horita más Y ya estamos listos Bueno, aquí tenemos ya terminado El rabo de toro Está súper tierna, eh Ha estado una... Cerca de... Dos horas y media, eh Y un poco más, eh Está que se dejase, eh Se dejase Y aquí lo tengo ya presentado El plato de la foto Un poquito de zanahoria Un poquito de todo Un poquito de salsa Bueno, que vaya bien un saludo